Hola, soy Irem Calatrava, fotógrafo de Barcelona y voy a hacer unas fotografías con la Fujifilm XS10 en la zona del Refuge de Malniu, en el Pirineo de Girona. Lo voy a hacer usando el perfil Belvia. ¿Por qué este perfil? Porque es un perfil que me gusta mucho para la naturaleza, porque satura los colores, los contrasta mucho y es ideal para este tipo de fotografía que voy a hacer durante esta jornada. La verdad es que es una cámara que me gusta mucho, especialmente por el agarre que tiene. Me permite agarrar con un dedo prácticamente y se sujeta muy bien. Con este objetivo que le he montado, el 16-80mm f4, la verdad que es súper polivalente, ideal para este tipo de fotografía que necesito quizá un gran angular para hacer un paisaje muy grande o más el teleobjetivo para hacer detalles, texturas que es algo que, como podéis ver en estas imágenes, me encanta, me gusta mucho ver las texturas que nos ofrece la naturaleza, ya sea un tronco, ya sea unas ramas y demás cosas que nos vamos encontrando. Otra cosita que es muy práctica es la rodecita que tenemos aquí arriba, que nos permite variar el perfil. Y ya os digo, yo he usado el perfil Belvia, que es un perfil que ha muy bien para este tipo de fotografía. Fotografía de naturaleza, que nos ofrece colores saturados, contrastados y conseguimos potenciar estos colores que tenemos en la naturaleza. En la XS10 nos encontramos con los diales PSAM, algo que facilita mucho el aprendizaje en la fotografía según la experiencia en los cursos de fotografía que imparto. Otro aspecto a destacar de esta cámara sería su pantalla. Una pantalla que viene plegada cuando la tenemos guardada o la podemos abrir y girar. Nos facilita hacernos selfie, pero también nos va a facilitar cuando hacemos tomas verticales, a ras de suelo, etc. para poder ver exactamente qué es lo que estamos fotografiando sin necesidad de posturas y contorsiones raras para buscar el mejor ángulo. Todas las fotografías que estáis viendo están realizadas directamente en JPG. Lógicamente la cámara permite captar RAW y JPG, pero he querido mostrar lo que es capaz esta cámara de XS10 de sacar directamente, sin necesidad de una edición posterior. O sea, todos los archivos son archivos directos de cámara. Otro aspecto a destacar de esta cámara es la esterilización que encontramos en el cuerpo. Pero además, si lo combinamos con esterilización en el objetivo, lo hace ideal, ideal, tanto para fotografía, para hacer fotografías como la que estáis viendo, que es una exposición de casi un segundo a mano alzada, como también para grabar vídeo a mano alzada y que no tengamos grandes sacudidas ni movimientos bruscos. Y para terminar la jornada voy a probar la XS10 en fotografía nocturna, en combinación con el 16-80 y trabajando de zama máximo abierto F4. Usaremos ISOs elevados de hasta 10.000 ISO y vamos a probar qué tal se comporta esta cámara en estas condiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!